Este barco cambiará los viajes para siempre. Desde el barco más largo del mundo hasta el Titanic II. Estos son barcos que cambiarán los viajes para siempre. Número 20. El Wonder of the Seas. Este es el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo y el primero en su clase que posee 8 vecindarios exclusivos. Este impresionante navío de 362 metros de eslora y 64 de manga le pertenece al Royal Caribbean International y es el crucero más grande del mundo. Con 236.857 toneladas, ofrece aún más espacio para disfrutar de aventuras a bordo a 5.734 personas repartidas en 2.867 camarotes, y en su interior encontrarás diferentes tipos de actividades y atracciones que te harán querer jamás salir de aquel lugar. Su viaje inaugural se dio en el año 2022, con Henry Claw como capitán y el Wonder of the Seas realizó una trayectoria desde Fort Lauderdale, Florida, hasta Caribe Oriental y Occidental. Es hermoso, ¿no lo creen? Número 19. El buque híbrido enchufable más grande del mundo. Les presento ahora al buque híbrido enchufable más grande del mundo. Se lanzó a mediados de 2019 y es capaz de transportar 2.000 pasajeros y 500 automóviles. Pero ya va, ¿qué significa que sea enchufable? Bueno, el buque es un híbrido enchufable, y eso significa que se puede cargar con energía ecológica de la costa en Sanderforge. Y aunque esto suene fantástico, sus demás características son igualmente fascinantes. Combina cuatro Rolls-Royce Bergen V33 convencionales, motores diésel en línea de 45 litros con propulsión eléctrica, mientras que su batería de Color Hybrid ofrece aproximadamente 5 megavatios y puede funcionar hasta 60 minutos a velocidades de hasta 12 nudos. Es así como el buque opera con batería en las zonas costeras fuera de Sanderforge para reducir las emisiones a medida que llega al puerto. Número 18. El Titanic II. ¿La segunda parte del Titanic se aproxima? Bueno, no lo creemos, ya que es una versión 2.0 super mejorada de la anterior, sin embargo no hay lugar a dudas que el nombre deja cierta duda. Ahora bien, la idea de una segunda parte viene de Cliff Palmer, un empresario político conservador australiano y multimillonario que se propuso construir una réplica del mítico barco, pero claro, uno super mejorado. Lo llamó Icon of the Seas, está próximo a convertirse en el crucero más grande del mundo, y el gigantesco navío se encuentra en su fase final de construcción. La empresa que lo tomó en realidad ya vende pasajes para los que deseen abordarlo. Se prevé que el Icon of the Seas navegue a lo largo del Caribe con sus 365 metros de largo, que se componen de 20 cubiertas, aunque con sus 32.2 metros de manga será algo más ancho para dotarlo de mayor estabilidad. Por otra parte, el Titanic II tendrá la misma clora, 269 metros, pero tendrá capacidad para más de 5.500 huéspedes. Además, la cubierta inferior que alojaba a las calderas se suprimirá, ya que la propulsión de la nave obviamente no será con calderas de carbón, sino con dos motores diésel que permitirán que la nave alcance los 23 nudos o 42.5 kilómetros por hora. Número 17. El buque portacontenedores más grande del mundo. Cuando hablamos de viajes, incluimos absolutamente todo, incluso los containers. Y si hablamos de barcos sorprendentes, hay que hablar del CMA CGM Jagsadeh, el buque portacontenedores más grande del mundo con una capacidad de 23.000 TEU, 400 metros de largo y 61 metros de ancho. ¿Puedes creerlo? Pero eso no es todo. Lo más fascinante del CMA CGM Jagsadeh, y creo que necesitan un nombre más corto, en fin, por donde iba. Así, lo más fascinante de este excéntrico buque es que está equipado con un sistema inteligente para administrar la ventilación de los contenedores, además de un lujoso panel tecnológico que ayudará a los navegantes incluso a predecir el mal tiempo y a reducir el tiempo de demora con rutas precisas. Pero eso no es todo, también es un buque que ayuda al planeta Tierra, y es que sus formas de casco se han optimizado hidrodinámicamente. Número 16. Norwegian Encore. El Norwegian Encore es el cuarto barco de la clase Breakway Plus de Norwegian Cruise Line y fue construido en noviembre de 2019. Se unió a sus barcos hermanos, el Norwegian Escape, el Norwegian Joy y el Norwegian Breeze. Desde su creación, la naviera noruega siempre ha hecho todo lo posible por encontrar nuevas ideas para las atracciones y el entretenimiento a bordo. Una vez más, la compañía ha destacado, pues en el Norwegian Encore se encuentra la pista de karting más grande instalada en un barco. Una apasionante pista de carreras en la que podrán pilotear por un recorrido de casi 200 metros. Y aún hay más sorpresas, pues tendrás ocasión de participar en el mayor laser tag al aire libre que hay en un crucero, similar al del Norwegian Bliss. También está el Galaxy Pavilion, un complejo de realidad virtual que combina videojuegos y cine 4DX. Número 15. Barco submarino. El iSpace 20 ha creado una embarcación futurista bautizada como Deep Seeker DS-1. Es un hidrodeslizador submarino fabricado con materiales compuestos que puede navegar por la superficie del agua, pero también sumergirse en modo submarino. ¿Puedes creerlo? La embarcación Deep Seeker DS-1 cuenta con propulsión eléctrica, lo que significa que puede navegar tanto en la superficie como bajo el agua, con cero emisiones y el máximo respeto por el medio ambiente. Además, viene equipado con un nuevo sistema patentado de regeneración de oxígeno que es capaz de recuperar el oxígeno separándolo del agua y reponiendo después los rebreaters del habitáculo, lo que permite un mayor tiempo de inmersión. Sin lugar a dudas, una obra de la ingeniería destacable. Número 14. Sun Princess. Princess Cruises reveló una impresionante plataforma de barco nueva y personalizada, el Sun Princess. Será el más grande de la marca y acomodará a más de 4.000 invitados. El nuevo barco cuenta con impresionantes vistas, espacios amplios, lugares de entretenimiento innovadores, comedores de varios pisos y camarotes del siguiente nivel, sin dejar de ser fiel a las líneas suaves y limpias. Además de la estética del diseño inspirada en el icono de Sea Witch y popularizada en el Love Boat original, actualmente se encuentra en construcción en el astillero Fincantieri y programado para debutar a principios de 2024. El barco de 175.500 toneladas es el barco princess más grande jamás construido y adopta la herencia italiana al presentar una pieza icónica de la marca del siguiente nivel y de Dome. Número 13. Eprima. Desde hace varios años, la cadena hotelera Ritz-Carlton ha tenido un solo objetivo en mente, lanzar el primer yate de su nueva colección de barcos de lujo. Y si bien ha tenido que posponerlo en más de una ocasión tras un retraso de 3 años, finalmente lo logró. Llamado Eprima, se trata de un lujoso barco de 190 metros especialmente diseñado por expertos. Tienen capacidad para 298 pasajeros en unas vacaciones en crucero que emulan el estilo de vida de un super yate multimillonario. Los precios comienzan en 4.003 libras por persona por semana para viajes de 7 días por el Caribe y de 5.020 libras por semana para un viaje de 7 días por el Mediterráneo. En su paquete, el Eprima cuenta con un restaurante diseñado por un chef de 3 estrellas Michelin, asistentes personales, 4 piscinas, un bar de champán, una discoteca y un spa de alta gama. ¿Puedes creerlo? Y bueno, más les vale, ¿por qué con esos precios? Número 12. Regent Seven Seas. El Seven Seas Grandeur será el nombre del nuevo barco del Regent Seven Seas Cruises, sexto miembro de la flota de cruceros Regent y nave hermana del Seven Seas Explorer. Se trata de la culminación de un legado de perfección de 30 años. O bueno, eso es lo que ha comentado Jason Montague, el presidente y CEO de Regent Seven Seas Cruises. El Seven Seas Grandeur es la última evolución en cruceros de lujo. Su estilo refinado, elegancia inigualable y belleza impresionante superarán todas las expectativas de nuestros huéspedes más exigentes. Y es que cuenta con suntuosas habitaciones, casi todas con balcones privados y servicios altamente personalizados en las lujosas áreas públicas y amplios espacios libres. Número 11. El gigantesco rompehielos nuclear de 33.000 toneladas. Probablemente el Yakutia no sea un barco donde viajarás de lujo, pero sí permitirá que lo hagas en cualquier otro navío. ¿A qué me refiero? Bueno, te presento a Yakutia, un impresionante barco de 173 metros de eslora por 34 de manga y 51 metros de altura, que cuenta con un diseño especial que le permite romper capas de hielo de hasta 2.8 metros de espesor. En su interior se acomodan un total de 75 tripulantes que cuentan con el apoyo de un helipuerto y un hangar para un helicóptero en la popa. El Yakutia emplea un sistema de propulsión basado en un par de reactores nucleares que generan vapor de agua que hace girar unos turbogeneradores eléctricos. Esta electricidad, en última instancia, es la que mueve los motores y genera la propulsión necesaria para mover la embarcación. Muchos lo conocen como el superbuque, y teniendo en cuenta la impresionante funcionalidad de este barco, podemos afirmar que sí lo es. Número 10. Roll Amundsen, Hurtigruten. El Roll Amundsen es un trasatlántico equipado especialmente para cruceros de expedición por las tierras de la Antártida y el paso noroeste del Ártico. Su principal característica y la más importante es que es híbrido. En homenaje al famoso explorador noruego, el primero en llegar al polo sur, el barco Roll Amundsen es también todo un pionero en términos de innovación tecnológica en el mundo del crucero, pues es el primer barco equipado con motores eléctricos híbridos. Y esto no solo ahorrará combustible, sino que además le permitirá navegar silenciosa y sigilosamente en áreas sensibles donde el silencio puede marcar la diferencia, por ejemplo, cerca de una colonia de pingüinos o de un glaciar. Otras características inusuales que incluye este barco es un completo centro científico a bordo, con equipos de última generación y submarinos teledirigidos para que los pasajeros puedan explorar el lecho marino de las regiones polares. El Roll Amundsen fue construido en el astillero Kleven en Ulsteinvik, en Noruega. El buque tiene 140 metros de esplora y puede alcanzar una velocidad de 15 nudos. Número 9. El Norwegian Viva. El Norwegian Viva es un crucero de la clase premium en construcción y que será operado por Norwegian Cruise Line. Es el segundo de los 6 barcos de la clase prima en la flota y se espera que entre en servicio a finales de 2023. El Norwegian Viva será un crucero de 294 metros de esplora y 41 metros de manga, con 20 cubiertas y capacidad para algo más de 3.000 pasajeros y 1.388 tripulantes. Con esta nueva propuesta, Norwegian Cruise Line ha logrado establecer un nuevo estándar para el sector de los cruceros, lo cual demuestra el compromiso de la marca para romper los esquemas tradicionales del sector, así como innovar en sus cuatro aspectos básicos. Espacios abiertos, servicios con prioridad al pasajero, diseño cuidadoso y experiencias más allá de las expectativas. También cuenta con el mismo diseño y estructura, dados a conocer en el barco Norwegian Prima y ofrece a bordo la mayor variedad de habitaciones estilo suites disponibles sobre el mar. Será un fabuloso barco con una tecnología de punta acompañada de un gran confort. Número 8. El Nord. Conocido como un barco de garra con smoking, es un barco con la elegancia de un yate premium. Tiene 141.6 metros de eslora y un diseño completamente sorprendente. Este nuevo superyate fue trazado por el estudio de diseño italiano Nuvolari Lenard que apostó por una proa nunca antes vista en un yate y que está inspirada en los portaaviones. Es por esta razón que es conocido como el yate de guerra. Cuenta con 6 cubiertas y 19.5 metros de manga y tiene capacidad para albergar a 36 invitados en sus 20 camarotes. Este impresionante barco está construido en acero y aluminio. Cuenta con centro deportivo y de buceo, los cuales están ubicados en la cubierta inferior y también tiene una piscina de grandes dimensiones. Dos helipuertos, uno de los cuales se encuentra en la popa y puede quedar cubierto por un hangar de tráctil que se desliza desde la superestructura. Este es de los barcos más lujosos del mundo, como también de los más caros. ¿Y cuánto crees que pueda costar una belleza como esta? Número 7. Nautilus. El Nautilus es un yate submarino que pretende revolucionar este mundo de lujo rompiendo la barrera entre superficie y fondo marino. ¿Puedes creerlo? El fabricante holandés U-Boat Works quiere hacer realidad el primer yate submarino del mundo con esta creación llamada Nautilus, un híbrido de 1250 toneladas equipado con toda clase de lujos para disfrutar del mar al máximo. El Nautilus cuenta con sistema de propulsión diésel eléctrico para cruzar a gran velocidad el océano. Puede alcanzar los 9 nudos por encima de las aguas y alcanzar los 4 nudos como un submarino. Según U-Boat Works se sumerge hasta los 200 metros de profundidad. Allí abajo puede permanecer hasta 4 días escondido entre las aguas, aunque si quiere navegar el periodo máximo de desplazamiento es de 6 horas. Otra de sus ventajas en navegación es que el Nautilus puede escapar con rapidez en aguas agitadas, y es que es una fascinante obra de la ingeniería. Número 6. Silver Nova. Les presento al Silver Nova, la nueva creación de la empresa Silver Sea, que está abriendo nuevos caminos para la línea de cruceros de ultra lujo. Pero lo más destacable de este nuevo barco es su impresionante tecnología de punta. Alimentado por gas natural licuado y baterías en el mar, este navío utilizará celdas de combustible a base de hidrógeno para la energía en el puerto en un gran avance ambiental para los cruceros. Por primera vez para la línea de cruceros, Silver Nova tendrá un diseño asimétrico que maximiza la exposición frente al mar para los huéspedes, como así espacios al aire libre completamente nuevos, con una cubierta de piscina rediseñada y orientada hacia el interior. Un comedor al aire libre y un sky bar que ofrece vistas panorámicas desde la popa del barco. En concreto, Silver Nova tiene capacidad para 728 huéspedes y albergará 10 bares y salones, 8 restaurantes distintos y una gran variedad de lugares públicos adicionales cuando se lance en agosto de 2023. Gracias a un nuevo enfoque de diseño asimétrico, así como de un diseño horizontal, se logra aumentar la sensación de amplitud del barco con un flujo natural entre lugares en cubiertas enteras. Número 5. Barcos con inteligencia artificial. La tecnología está avanzando a pasos agigantados. Hace algunos años pensar en la inteligencia artificial era todo un sueño, pero hoy es capaz de navegar y controlar un barco por completo. ¿Puedes creerlo? Y es que no importa si es un yate para el placer o un buque de carga, navegación asistida y autónoma mediante inteligencia artificial está adentrándose en el sector marítimo. Y la compañía estadounidense Brunswick ya lanzó un prototipo que ofrece la mejor trayectoria para entrar en un puerto o encontrar espacio para atracar sin la intervención humana. ¿Puedes creerlo? Se llamará Avicus de Hyundai y busca maximizar el placer de navegar con un sistema que posiciona el bote de manera ideal para tomar el sol o que encuentra el mejor punto para ver el atardecer a tiempo. Según cuentan, el software de la inteligencia artificial será capaz de frenar un barco si su puerto de destino está congestionado y de la mejor forma posible. 4. MSC Seascape Inaugurado a finales de 2022, el MSC Seascape es una versión evolucionada y algo más grande del MSC Seaside y el MSC Seaview. Un barco diseñado para disfrutar del buen tiempo en cubierta y de cierja más salir de aquel lugar. Con 339 metros de eslora y una superficie exterior de 13.000 metros cuadrados, MSC Seascape es el barco más largo de toda la flota. Sus principales elementos de diseño incluyen un espectacular puente de los suspiros, con el suelo de cristal ubicado en el mirador de la cubierta 16, unos impresionantes ascensores panorámicos en la zona de popa y unas estilosas pasarelas con el suelo de cristal a ambos lados del barco. Por supuesto también cuenta con una gran variedad de opciones gastronómicas y de ocio, como un parque acuático, simuladores de Fórmula 1, cine 4D, realidad virtual y mucho más. Y lo más genial de todo es que navega durante todo el año por el Caribe desde Miami y hace escala en la paradisíaca isla privada de la naviera Oujankai. Número 3. History Supreme Con 100 metros de longitud y un precio de 4.800 millones de dólares, este mega yate es una de las creaciones más lujosas y caras del mundo marítimo. Se trata de un barco cubierto de platino y oro de proa a popa. ¿Puedes creerlo? Pero eso no es todo, la impresionante embarcación que tardó 3 años en completarse se utilizó en ella la asombrosa cantidad de 220.462 libras de metales preciosos. Todo desde la base del barco hasta la cubierta, el comedor, los rieles y el ancla está decorado con oro y platino. Pero lo que realmente te puede hacer volar la cabeza es su impresionante dormitorio principal, el cual está adornado en platino con una pared hecha de piedra meteórica y un hueso de dinosaurio T-Rex genuino. Vaya, no hay lugar a duda que hay ricos que viven a niveles impensables. Incluso hacen sentir pobres a otros ricos. Número 2. El Carnival Celebration Este es el Carnival Celebration. Es un crucero insignia actual de la compañía naviera Carnival Cruise Line. Es una embarcación de 180.000 toneladas y tiene capacidad para más de 5.200 pasajeros. Pero lo más asombroso de esta embarcación es que cuenta con una variedad de comodidades que incluyen un parque acuático, varios restaurantes, bares, un spa y un casino. El barco también está impulsado por gas natural licuado, lo que lo hace más respetuoso con el medio ambiente y mucho más que algunos de sus predecesores. Impresionante, ¿no te parece? Número 1. MSC Euribia Este es el MSC Euribia. Te lo presento. Es el segundo barco propulsado por gas natural licuado de acuerdo con los expertos y es un cambio de combustible más ecológico que ofrece de igual forma una serie de otras innovaciones de sostenibilidad. Esta energía de próxima generación reduce enormemente las emisiones y marca un hito en nuestro camino hacia las operaciones con cero emisiones. Su diseño de última generación también incluye la última tecnología de reciclaje de agua para purificar las aguas residuales y hélices diseñadas para reducir el ruido submarino con respecto a la fauna marina. Fascinante, ¿no lo crees? Y ahora cuéntame tú, ¿te ha gustado este video? Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Esto es SuperDemented. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!